Se desarrolló con mucho éxito el segundo remate de cooperativas con la participación de 20 entidades y 4 puntos de transmisión. Pilar y Ceres en la provincia de Santa Fe, General Ramírez en Entre Ríos y Morteros en la provincia de Córdoba. Les presentamos a continuación la entrevista con el ingeniero David Bode de la cooperativa Guillermo Leman, que fue coordinadora de la subasta, y con el martillero Víctor Rogero de la cooperativa Ganadera de Freire. Un remate que salió excepcional, en donde contamos con más de 8.500 cabezas, repartido en 3 provincias, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, desde 4 ciudades, 4 puntos, uno era Pilar, Ramírez, Ceres y Morteros. David, convengamos que esto es en conmemoración del día del cooperativismo, ¿no? Sí, 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 la verdad que otra vez quedó demostrado que la unión hace la fuerza. Muy agradecido a todas las cooperativas que participaron, tanto en la parte de Consignación Hacienda, como también en la parte de compradores. David, ¿nos podés recordar algunos precios que se dieron en distintas categorías? Sí, lo que fue la invernada volando, el ternero de promedio fue de 170 pesos, con un máximo de 180, y el ternero cruza estuvo en 222 pesos de promedio, con un máximo de 263 pesos. Convengamos que precios excelentes, teniendo en cuenta la situación que vivimos, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, los precios acompañaron, así que, bueno, se notó firmeza desde el principio a fin del remate. Por otro lado, ¿se vendió toda la mercadería que se presentó en pantalla? Se vendió el total de la hacienda, la verdad que, bueno, como dije antes, 8.500 cabezas, en donde el 100% fue vendido. Bueno, hablábamos hoy con algunos cooperativistas también, que casi seguro ya está previsto en el 2022 volver a hacer otro remate similar a este, ¿no? No, totalmente. Bueno, este fue el segundo remate, seguramente va a haber un tercero y por qué no más también. Bueno, Víctor, la cooperativa ganadera de Freire, ¿presente justamente en esta segunda subasta de cooperativas? Así es, presente yo en esta oportunidad por primera vez, veo que hay intereses variados, si bien la hacienda se está tratando de vender en lo posible lo mejor que se pueda, como es la actividad nuestra, entiendo de que los valores están un poco acordes con la situación que vive el país en ganadería. La época, es una época complicada, pero creo que los valores que se han logrado hasta el momento son aceptables, eso es lo que podemos decir, digamos. Víctor, ¿y qué hacienda, qué razas presentó la cooperativa de Freire en esta segunda subasta de cooperativas? Mire, a nosotros presentamos cruzas porque los clientes que les interesan este tipo de remates, vendedores, son exactamente los que tienen cruzas brafos o brangos para vender. Y también tenemos lotes de hembras preñadas que se van a vender al final del remate, pero Holando no tuvimos lotes ofrecidos para esta subasta, la verdad. Y cuéntenos también la habitualidad de la cooperativa de Freire, ¿dónde tienen remates ustedes? Mire, a nosotros tenemos Freire original, nuestra cooperativa nació ahí hace más de 50 años, 60 años. En la actualidad estamos rematando también en La Tordilla, como un, digamos, en conjunto, junto a la hacienda de la gente de La Tordilla. La cooperativa La Tordilla. Y las instalaciones nuestras hoy de San Francisco. Ahí tenemos, estamos en las 450, 500, 700 cabezas por remate. Rematamos todos los miércoles. Tal es así que este miércoles, esta semana nos toca San Francisco. Y miércoles por medio, lógicamente, estamos en Freire. Convengamos que las instalaciones de San Francisco son extraordinarias, ¿no? La verdad que sí, una instalación que la cooperativa la pudo adquirir por una situación de una colega. Es bueno, este, y digamos, el sistema de trabajo nuestro es muy sencillo. No comprometernos con el vendedor, pero sí asegurarles el cobro. Y eso, pareciera que en la actualidad nos está dando resultados a pesar del tiempo que ha pasado y de la gente que han estado en la zona, en la actividad ganadera, ¿no? Esa es la verdad.